¡Corazón y corazón y coraje! El centro, cabezazo, travesanio, lo tuvo Chiatti de cabeza. Chiatti fue para el frente, siempre al frente, así es el campeón. ¡Pelota al área! ¡Ciativo! El centro, cabezazo, travesanio, lo tuvo Chiatti de cabeza. Bueno el cierre de Kiaty Le digo Kiaty ha mostrado cosas de mucho oficio Hoy El cordobés que después recibe la falta Se impone Kiaty Mucho oficio Kiaty Resolvió un duelo que era complicado Desde lo físico Y Giroa Termina de parramado fuera de campo Otra vez Kiaty Otra buena gestión defensiva de Kiaty De lo mejor del equipo ¿no? De lo mejor del equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Kiaty Que la pica es buena La de Kiaty es buena Pero les cuento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!